Una de las construcciones típicas que se hacen cuando se diseñan videojuegos son los scrolls. En este caso vamos a simular un scroll horizontal de la forma más sencilla posible y esto lo que va a hacer es simular que nuestro personaje está caminando cuando realmente está quieto en el mismo lugar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el propio gato que como sabéis tiene dos disfraces diferentes e intercalándolos parece que se esté moviendo y vamos a hacer un programa muy sencillo en el que le vamos a decir que cuando vaya hacia la derecha cambia el siguiente disfraz y que cuando vaya hacia la izquierda haga exactamente lo mismo. Y como podéis ver parece que va andando hacia un sitio y hacia otro. Y lo que vamos a hacer es crear una variable que nos va a almacenar los pasos que ha hecho. Vamos a llamarle pasos o movimiento o algo parecido. Y vamos a hacer que al ir hacia un sentido se le sume uno y al ir a sentido contrario se le reste uno. Con lo cual tenemos que van subiendo los pasos o se van decrementando los pasos. Bien y ahora vamos a dibujar tres o cuatro objetos que serían pues el escenario dividido en cuatro partes. Es decir haríamos un dibujo de 360 píxeles de alto pero muy largo y lo dividiríamos en diferentes partes. En este caso para no complicarnos la vida y para ver el resultado de forma rápida lo que vamos a hacer es pintar los cuatro objetos de un color sólido para que se vea cuál es el acabado que queremos conseguir. Y a cada uno de estos objetos le vamos a poner un programa muy sencillo que lo único que va a hacer es situar el objeto en función de los pasos que se han dado. Le vamos a decir que este primer scroll nos lo ponga en la y cero y la x la vamos a obtener a partir de un cálculo. Le vamos a decir que vamos a multiplicar por 480 que es el ancho del tamaño de la pantalla por el número del scroll que es y a esto le vamos a sumar los pasos. De esta forma la situación inicial de este scroll de color rojo va a ser la posición cero en y, cero en x más el número de pasos que ha dado. Con lo cual este rojo pues va a ir moviéndose de izquierda a derecha en función de los pasos que se da. Este mismo código lo vamos a copiar a las cuatro pantallas de scroll y a cada una de ellas vamos a cambiar este código por un 1, por un 2 y por un 3. Esto hará que sitúe las cuatro pantallas una al lado de la otra y cuando empecemos empieza la pantalla de color rojo y cuando los pasos se van disminuyendo pues va apareciendo la pantalla siguiente. Vamos a coger al gato y le vamos a decir desde apariencia que lo traiga al frente porque se nos ha quedado en la parte de abajo y le vamos a pedir que nos muestre los pasos. Así que lo que podemos comprobar ahora es como al ir disminuyendo los pasos se va moviendo la pantalla de scroll inicial que era de color rojo y da paso a la pantalla de color naranja de scroll y esta más tarde pues va a dar paso a la pantalla amarilla y al acabar la pantalla amarilla pues va a dar paso a la pantalla azul. Y al pulsar la otra tecla que lo que va a hacer es sumar los pasos pues vamos a ver como el scroll se desplaza en sentido contrario. Como podéis ver en este va a esa línea y este iría en la otra línea. Así pues vamos a probar a cambiar la velocidad de movimiento y veremos que es exactamente lo mismo pero pues mucho más rápido. Vemos como va pasando cada una de las pantallas. El pequeño defecto que tiene el hacer el scroll de esta manera es que nos deja una barra de 30 o 20 píxeles aquí que deberíamos de tapar con otro objeto ¿vale? Pero realmente el funcionamiento de un scroll horizontal de esta manera puede ser algo sencillo de trabajar.